GoPro Fusion es una cámara 360 que busca ofrecer ese plus de calidad tanto en fotografía como en vídeo con respecto a cámaras con un enfoque pues puramente más de consumo, por supuesto a un precio mayor pero muy por debajo de lo que costarían sistemas más profesionales. La GoPro Fusion que nosotros hemos podido probar y que como veis es prácticamente como si colocásemos dos GoPro Hero y esto lo decimos porque ambas lentes no quedan centradas, por supuesto esto no es ningún tipo de problema ya que la imagen resultante y sobre todo el proceso de cosido no genera ningún tipo de problema. Con un tacto agomoso y unas dimensiones algo mayores pero igualmente cómodas de transportar y de usar en multitud de situaciones la cámara ofrece una disposición de botones que ya conocimos por las que hemos visto en las GoPro Hero 5 y Hero 6. Un botón para encender la cámara y que sirve también para desplazarnos por los diferentes modos y menús el botón de selección que a su vez es el mismo con el que iniciamos y detenemos la grabación de vídeo o hacemos la fotografía y luego las distintas tapaderas en las cuales encontramos por un lado el conector USB tipo C para conectar al ordenador y descargar los datos así como el proceso de carga y por otro una tapa que nos da acceso a la batería y a las dos tarjetas microSD aquí tenemos una tarjeta microSD para grabar el contenido independiente de cada una de las cámaras a nivel fotográfico esta cámara nos ofrece la posibilidad de realizar fotografías con una resolución máxima de 5760 x 2880 píxeles es decir unos 18 megapíxeles en vídeo tenemos opción de generar un vídeo con una resolución máxima de 5,2k a una tasa de 30 frames por segundo o bien ir reduciendo la resolución y poder aumentar la tasa de frame por ejemplo en 4k a 60 frames por segundo en nuestras pruebas fotográficas teniendo en cuenta que es un material menos complicado de salvar con buena calidad especialmente en términos de nitidez las fotografías que hemos podido realizar son bastante buenas aunque es realmente con el vídeo donde más partidos se le puede sacar a esta cámara y el punto que realmente nos interesa en el caso de la GoPro Fusion la calidad del vídeo es mejor que la de cámaras que también van con esa promesa de capturar vídeo en resolución 4k vídeo que luego como ya sabéis realmente al visionarlo en 360 grados no nos ofrece una resolución tal cual es decir con ese material a resolución 4k o 5,2k en este caso de la GoPro Fusion lo que hacemos es generar un contenido envolvente y a la hora de visualizarlo lo que hacemos es ver solamente un fragmento de ahí esa pérdida de resolución, esa pérdida de nitidez que se aprecia en el vídeo con la GoPro Fusion como decimos también ocurre pero está a un nivel superior con respecto a otras cámaras además tenemos la opción de grabar en el perfil plano de GoPro que ya sabemos que nos da algo más de juego a la hora de editar y realizar correcciones de color y esto son aspectos que suman positivamente aunque si por algo destaca esta GoPro Fusion es por dos aspectos el vídeo overcapture y la estabilización el vídeo overcapture no es algo realmente nuevo pero si una función que se ha facilitado mucho al usuario menos experimentado este vídeo overcapture consiste en a través de la aplicación Fusion Studio poder seleccionar un ángulo de visión de todos los que permite el vídeo esférico es decir vamos a generar un vídeo a resolución 1080p con el encuadre que queramos de toda esa esfera en 360 grados que hemos generado esto es algo que como decimos ya se podía o ya se puede hacer con aplicaciones como por ejemplo Final Cut Pro X o Premiere pero poder hacerlo con Fusion Studio es algo que acerca mucho al usuario con menos experiencia todo este tipo de generación de contenido luego también hablamos del tema de la estabilización y es que en este caso la GoPro Fusion incluye un estabilizador mediante giroscopio que realmente funciona de forma sobresaliente la suavidad de los movimientos durante la grabación es algo que sorprende y eso sí que nos puede dar mucho juego a la hora de poder junto a la combinación de los otros modos como el overcapture obtener un material bastante interesante para nuestras producciones junto al tema de la calidad de vídeo una de las principales ventajas y uno de los principales valores de esta GoPro Fusion es su estabilizador un estabilizador basado en giroscopio que es capaz de realizar un buen trabajo ahora mismo estamos grabando a mano alzada llevo la cámara sujeta con la mano simplemente no hay ningún tipo de gimbal, no hay nada adicional y lo cierto es que el vídeo sale bastante bien estabilizado respecto al sonido bueno, lo que estamos capturando también se está capturando con los micrófonos internos de esta GoPro Fusion es un sonido que no es malo pero tampoco es nada de otro mundo si queremos hacer una grabación en 360 grados y tener un sonido de mucha mayor calidad entonces hay micrófonos por ejemplo como los de Rode y de etc que si que nos dan un mejor rendimiento para ese tipo de cosas pero bueno, lo importante que es el tema de la imagen pues esto que estáis viendo ¡Gracias! 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 Con todo esto lo cierto es que la nueva GoPro Fusion ha sido todo un descubrimiento sigue siendo un producto para un público muy concreto porque grabar vídeo o hacer fotografías en 360 ni es lo habitual ni tampoco es sencillo sobre todo si queremos obtener ciertos resultados a nivel de calidad pero para muchos profesionales y usuarios que quieran experimentar con todo esto del vídeo y la foto en 360 grados esta propuesta de GoPro es un producto con un valor bastante alto y si, es cierto que su precio de 729 euros es relativamente alto pero no son los casi 4000 euros que cuestan por ejemplo alternativas como la Insta360 u otras opciones como sería utilizar diferentes cámaras DSLR y además Fusion Studio que es su aplicación a través de la cual generamos todo ese contenido nos da bastantes opciones, podemos sacar vídeo en formato CinemaDNG o incluso en ProRes y eso para llevarlo a un editor de vídeo es algo bastante interesante por tanto lo único que podemos decir de la GoPro Fusion es que es un producto que nos ha gustado bastante es para un nicho concreto pero un producto interesante que nos ha gustado mucho